¿Cree que es necesario, Luis Maras, pereza con el presidente de FEF o hay temas puntuales contra Miguel Ángel? A ver, yo creo que tanto el presidente Egas como el presidente Logor intentan hacer, no lo dudo, lo mejor por el fútbol ecuatoriano y lamentablemente una situación de diferencias futbolísticas, dirigenciales ha pasado a una diferencia personal y eso puede afectar al final del fútbol ecuatoriano y hay que solucionarlo de inmediato. Nosotros que tenemos como club una buena relación con el presidente de Liga Pro, una buena relación con el presidente de la federación, invitamos más bien al diálogo a ambos, a que puedan sentarse, a que puedan solucionar diferencias por el bien del fútbol porque yo concibo una Liga Pro y una federación que actúen en equipo, que vayan juntos a Comebol a buscar recursos, a buscar más cupos para el fútbol ecuatoriano, a que viajen juntos por el mundo a conseguir recursos para el fútbol ecuatoriano, a que juntos hagan gestiones para que otros mercados puedan ver a nuestros jugadores y poder llevar más ecuatorianos al extranjero, a que más clubes del Ecuador sean invitados a jugar más copas en el mundo. Pero si hay esta división y no hay una buena relación entre el Liga Pro y la federación, es muy difícil. Es muy difícil porque quizás quien tenga mejor relación con Comebol, Comebol, entonces ya no irá con muy buenos ojos a la Liga. Y al final nos afecta a los clubes, nos afecta al fútbol ecuatoriano. Espero de corazón que estas asperezas puedan animarse, que pueda existir una relación por lo menos cordial y principalmente que pueda haber un trabajo en equipo. ¿Y el tema de que Francisco Agas va a ir como vicepresidente de la Comebol? ¿Usted ve esto punta en contra, punta a favor del fútbol ecuatoriano? No, eso sin duda es positivo, es digno de destacar y de felicitar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque sin duda este nombramiento, este respaldo de Comebol para que pueda ser el próximo vicepresidente de Comebol es porque se lo ha ganado, es porque ha hecho los lazos correspondientes, porque ha demostrado a lo largo de la eliminatoria que puede el Ecuador también ocupar un cargo importante dentro de Comebol y de esto tenemos que todos aplaudirlo. Hay que acabar con las visiones excluyentes, particulares, mezquinas en el fútbol ecuatoriano. Tenemos que alegrarnos, si la Liga Pro mejora tenemos que alegrarnos, si Francisco Agas es vicepresidente de Comebol tenemos que alegrarnos, tenemos que apoyarnos, si ahora están en el Mundial tenemos que estar contentos todos porque se fortalece a la industria del fútbol. Entonces, visiones mezquinas tienen que...